Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo. Alicia, lo que pasa es que yo no te amo. Amo a Casandra y me voy a casar con ella. Ya estoy harto de que te sigas metiendo en mi vida, Alejandra. ¡Harto! ¿No te das cuenta de que no te amo? ¿De que justamente por eso me divorcié de ti? ¿Qué, no lo entiendes? ¿No entiendes que no podía seguir viviendo con una mujer que todo el tiempo me acosaba, me perseguía, me llamaba? ¿Dónde estás? ¿A dónde vas? ¿Con quién estás? Yo voy contigo. Yo quiero estar contigo en esa cena, en la oficina, en el viaje, en todos lados. Siempre pegada a mí, siempre espiándome, siempre sospechando. Eres una mujer posesiva, celosa, neurótica y por eso decidí divorciarme de ti. Porque tú, tú no me amas. Tú lo único que quieres es apropiarte de mi vida, Alejandra. ¡Suéltame! ¡Me estás lastimando! Y te voy a lastimar más si no te alejas de mi vida para siempre. ¿Querías conquistar a una niña rica y feliz? ¿Me enamoraste porque todo lo que querías era jugar conmigo? ¡Eres un miserable asqueroso! ¡Ojalá te mueras! ¡Suéltame, ustedes no me van a correr a la oficina de mí, esposo! Tenemos órdenes del arquitecto Beltrán de sacarla por la fuerza si es necesario. ¡Yo no me voy a ir! ¡Déjame de ti, felices! ¡Te vas a arrepentir! ¡Te vas a arrepentir! Si tuvieras dudas y tratas de averiguar algo por otra parte, te lo juro, Ricardo. Denuncio a Alicia inmediatamente. Yo que tú no me arriesgaría porque de eso depende su libertad. ¡Dilis! Casandra y yo queremos casarnos. No sé por dónde empezar. Abresando. Abresando. Bueno. Hola, habla Linda. ¿Me puedes pasar, por favor, Arturo? No, Linda, no creo que pueda venir al teléfono. Es que... está abrazado de Alicia. ¿Qué estás diciendo? ¡Mate, hija! ¿Pero qué te está pasando, eh? O sea, ¿estás sorda, Linda López? Arturo no puede venir al teléfono porque está abrazando a Alicia. ¿Te lo vuelvo a repetir? ¿Hablas en español, en chino o qué? ¡Arturo! ¡Arturo, suéltame! ¡Arturo! ¿Linda? ¡Arturo, no me dejes! ¡Linda, espérate! ¡Arturo! ¡Espérate! ¡No! 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 Gracias.